Cliford Chance es una de las firmas internacionales de abogados más importantes del mundo. Tenemos presencia en cinco continentes y en las principales plazas financieras del mundo. Londres, Hong Kong, Nueva York, Singapur... A España llegamos en el año 1980 y nos hemos convertido en la firma internacional líder en el mercado español. Centrada en operaciones corporativas, las más complejas y sofisticadas, pues creemos que la innovación y la cercanía y aproximación comercial a nuestros clientes es parte de nuestro ADN. Para cumplir esta misión necesitamos contar con los mejores equipos. Y para tener los mejores equipos es imprescindible ser capaces de atraer y retener el mejor talento. Tenemos una especial preocupación por la formación de nuestros abogados y de nuestros equipos. Para ello creamos nuestra universidad corporativa, en la que pretendemos y conseguimos juntar y reunir a todos nuestros abogados en función de su propia experiencia de antigüedad a fin de que puedan entequecerse no solo de los mejores conocimientos técnicos o jurídicos, sino también experiencias culturales y lingüísticas diversas. Porque la diversidad es muy importante para Clifford Chance. Somos conscientes de que no todos los abogados son iguales y que no todas las personas tienen el mismo desarrollo. Por eso atendemos específicamente a las necesidades de formación y desarrollo de cada uno, respetando la individualidad personal. Somos una compañía ética y socialmente responsable, que contamos con un comité de responsabilidad social corporativa, en el que animamos a todos nuestros abogados a participar y que tiene una amplia actividad en la que pretendemos devolver a la sociedad aquello que por su parte recibimos de nuestros clientes.